Sé feliz Que te vas Y sé que no te importa El dejarme atrás Mas yo sé que algún día Tú regresarás Que lo que aquí dejaste Vendrás a buscar Pero verás mi cielo Que tarde será Pues cuando te marchaste Sin pensar Cabaste una tumba Y hoy al regresar Sabrás Que estoy muerto Por tu falsedad Que ya he destruido Y en ruina total Y solo he vencido Tú tendrás Que llorar Pero verás mi cielo Que tarde será Pues cuando te marchaste Sin pensar Y aquí ante mi tumba Y solo Y solo Muy solo Y vencido Tú tendrás Que llorar Y solo duro Que llorar Y solo Y solo Y solo De nada